Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más Y este es un vídeo que, bueno, ya he empezado parte de mi mensaje en el vídeo anterior, ¿vale? Ahora que me doy cuenta Pero creo que me apetece que me escuchéis, ¿vale? Me apetece que a raíz de lo que puso ayer Luis Suárez en el Twitter, ¿vale? Al finalizar el partido creo que hay que sacar muchísimas conclusiones sobre lo que pasó ayer Sobre cómo va el rumbo del Atleti, sobre las guerras internas que se generan cada vez que perdemos Tampoco va a ser muy largo, ¿vale? Porque ya os lo he dicho en el vídeo anterior Si no habéis visto el vídeo anterior analizando la jugada del Sevilla En la parte final, ¿vale? Es cuando empiezo el discurso Y a raíz de ese discurso viene este vídeo Porque Luis Suárez ayer puso en Twitter No hay excusas, cuando se pierde hay que siempre intentar mirar para mejorar Nadie dijo que iba a ser fácil Para llegar al éxito siempre hay que luchar contra todo y contra todos Porque nadie te regala nada A seguir trabajando y mirando hacia adelante Bueno, ¿hace falta que explique lo que es ese mensaje de contra todos? Contra todos Para mi entender y para el entender de todo buen aficionado del Atlético O todo buen uruguayo que conoce a Luis Suárez Que por cierto, un beso fuerte a toda mi comunidad de Uruguaya Que de verdad estoy muy agradecido por el apoyo Es contra árbitros Medios de comunicación Prensa madridista Y todo el mundo que quiere desestabilizar al Atlético de Madrid Nosotros no jugamos contra 11 Es lo que ha querido decir Luis Suárez El Atlético de Madrid no juega contra 11 Juega contra muchos más Siempre, toda la vida Todas las semanas Todos los días Juega contra mucha gente más Y esto muchos ¿Vale? Y os lo vais a encontrar Sobre todo los que seáis más jóvenes Muchos lo usan como un síntoma de debilidad Como un síntoma de equipo pequeño De acomplejados De llorones De lo que queráis Pero Parte del nacimiento de mi canal ¿Vale? Os lo tengo que confesar Parte del nacimiento de mi canal Y mis ganas de De no callarme nada Nacen de todos esos comentarios Que he recibido Durante toda mi vida Por parte de Bueno Seguidores que yo tenía en Twitter Amigos míos Prensa Y cada vez que inicias una conversación de fútbol Con alguien que Que sea de Del Madrid sobre todo ¿No? Del Barcelona no tantos También los hay También los hay Tengo la suerte De conocer mucha gente buena del Barcelona Muchísima Muchísima Y que seguramente Haya gente que esté viendo este vídeo De verdad Sois Gente maravillosa Pero tontos hay en todos lados Igual que os digo Por mucho que os duela Hay madridistas Con los que se puede hablar de fútbol ¿Vale? Os sorprenderá Pero los hay Pero lo que os estaba diciendo Parte de De mi gana Por iniciar este proyecto Que inicié Era eso Era poder responder Era todo eso Me daba igual Y me sigue dando igual Pero os doy infinitas gracias Por cada vez ser más Quien me viera No sé Cómo se tomaran mis vídeos Cómo Reaccionara la gente Si hubiera haters Si se reirían de mí Si me apoyarían Al final He entendido Que hay muchísima más gente Que piensa como yo Que Que no piensa como yo ¿No? Entonces Que soy bienvenidos todos ¿Vale? Todos con respecto a educación Sois bienvenidos No os voy a engañar Pero Esta era Y es La esencia del canal ¿Vale? Y hacía mucho que Que yo no hacía un vídeo Sentándome aquí Tranquilito En mi estudio En mi habitación Y hablando contigo Que me estás escuchando O viendo Y contándote Lo que es mi verdad Y lo que Y lo que tiene que hacer El Atlético de Madrid Para ganar esta liga Principalmente Es Luchar contra todos Como dice Luis Suárez Es que eso no está puesto así Por casualidad Chicos No está puesto por casualidad Y en mayúsculas Todo Atlético Y todo Fan De Luis Sabe que No No dice las cosas Porque sí Y también es de alabar Que una figura tan importante Dentro del fútbol mundial Como es Luis Suárez Haya entendido Rápidamente Lo que es Estar en el Atlético de Madrid Viniendo de De un Barça En el que Protegían al Barça Y protegen al Barça Le protegieron En su día En el Barça Y ha llegado aquí En el Atlético de Madrid Y desde el día uno Se ha dado cuenta De que nadie le va a proteger Nadie le va a proteger No le van a Pasar Ni una Ni mínima Protesta Como ayer Por ejemplo Como el día de No sé si fue el Granada Por ejemplo Le van a sacar a María Por todo El Atlético de Madrid No es un club Protegido por los árbitros Como lo es Madrid y Barcelona Por eso Digamos que No me suele Gustar ver A youtubers De Fútbol Club Barcelona Y de Real Madrid O leer prensa Barcelonista O prensa madridista Porque No son conscientes De que Son los más protegidos Y no son conscientes De que el líder De la liga Está Menos Protegido Que el segundo Y que el tercero Y que No son conscientes De que Cuando Madrid o Barça Se quejan Se arman Unas campañas Mediáticas Del copón Tanto aquí en Madrid Con marca AS El chiringuito Deportes De gol Y en Barcelona Con Mundo deportivo Vendidos número 1 Diario Sport Vendidos número 2 TV3 RACU Cataluña Radio ¿Vale? Se arman quilombos Cada vez que le pasa algo A Madrid y Barcelona Cuando pasa algo De Atlético de Madrid Todo se pone en duda Todo Absolutamente todo Se revisan Al milímetro Las imágenes Se pone todo en duda Dudan de la veracidad De todo No están de acuerdo Con absolutamente nada No son capaces De Darle la presunción De inocencia Si han hecho Por ejemplo En el penalti En el supuesto penaltis Por mano de Felipe En el derbi Ya penalti No se pararon A pensar Que tú no puedes saltar Con los brazos pegados Al cuerpo Eso si pasa en el Real Madrid Con el Barça Es así Esto también es ser del Atleti Ahora en 2021 Esto en el año Yo que sé En el 2005 Porque esa camiseta Es de 2005 2006 Sí, mira No, 2007 2008 Perdón Vamos a poner 2007 Cuando yo llevaba Esa camiseta clase Era mucho más complicado Porque Era yo Y uno más Del Atlético de Madrid Ahora por suerte Y en parte también Gracias a Simeone Somos más Y por suerte Yo tengo este altavoz Este pequeño Pero que cada vez Va siendo un poco Más grande Altavoz Para poder Mandaros los mensajes Que creo Que Que sobre todo Los jóvenes Los chavales jóvenes De Yo que sé 15, 16 Hasta 21 años O cosas así O hasta 23 Los más jovencitos Del canal Es lo que tenéis que entender ¿Vale? No No hay que discutir Entre nosotros Se puede debatir Perfectamente ¿Vale? Pero no hay que discutir Entre nosotros Porque eso es lo que quieren Porque la desestabilización Nuestra También es desestabilización Del Atlético de Madrid Y aunque no lo creáis Es cierto Los jugadores Vean las redes sociales Simeone Vean las redes sociales La community manager Del Atlético de Madrid Vean las redes sociales El utillero Vean las redes sociales Todos ven las redes sociales Quien te diga que no Miente Tienen cuentas Eh Cuentas pues como Puedo tener yo Mi cuenta privada Para cotillear Para ver cosas Para Las tienen Si no preguntarle a Juan Que es lo que pasó Con Diego Costa Hace Hace un par de años O el año pasado Las tienen señores Las tienen Y vean las redes sociales Y ellos también Se empapan De lo que es la gente Porque este club Es su gente Eso lo tenemos Que tener claro Y si A lo mejor No eres de España Y no te sabes mucho La historia del Atlético de Madrid O eres de España Y no te sabes mucho La historia del Atlético de Madrid Me da igual El Atlético es su gente Desde el minuto cero ¿Vale? Eh El Atlético de Madrid Es quizá El equipo Que más necesita Público En los estadios Es quizá Eh El equipo Al que Su afición Le puede hacer Marcar un gol Dos Ganar a Titanes Como el Liverpool Como el Bayern de Múnich En su día Como al Barça En su día La Champions Pelear hasta el final Eh Viniendo con un 0-3 En contra Del Del Real Madrid El Atlético de su gente El Atlético de su gente Y yo de verdad Me siento muy orgulloso Cuando Eh Os leo Por Twitter Me meto A lo mejor A ver Algún Instagram De algún seguidor Y veo Mensajes de ánimo Mensajes de apoyo Al Atleti Mencionando a los jugadores Mencionando al Atleti Eso me llena a mí De orgullo Me llena a mí De orgullo Porque Ojalá yo Cuando llevaba Esa camiseta En el 2007 Ojalá yo hubiera Podido tener Las redes sociales Y Y haber podido Cada día Mandarle un mensaje De ánimo Al Atleti Mandarle un mensaje De ánimo A cualquier jugador A Forlán En ese caso Por ejemplo ¿No? Ya que hablando De uruguayos Ojalá Ojalá De verdad Y eso Queredme Que hace mucho Bien En el Atlético de Madrid Mucho Mucho bien Chicos Ya no me queda Más que deciros Simplemente Que Que vamos Para adelante Que Que con todo Que sigamos confiando En este equipo Que este equipo Ha hecho las cosas Muy mal Pero Luego Hace las cosas Muy bien Pero luego Las hace regular Pero Pero se dejan todo ¿Vale? Yo lo que No me gustaría Es Que dudáramos De la entrega De De esta gente Y Y de verdad Hay jugadores Que no están bien Todos lo sabemos Yo lo asumo también Pero Estos tipos Estos tipos Se lo dejan todo Se lo dejan todo De verdad Yo cuando era más joven Y parece que tengo 50 años ¿No? Pero en verdad Tengo 29 Solo Si que dudaba De la profesionalidad De algún jugador Del Atleti Porque el Atleti No estaba en los puestos Que hasta ahora Un premio para nosotros Era Clasificarnos Para una ronda previa De la Europa League Clasificarnos Para la Intertoto Si llegábamos a Champions Ya Buah La hostia Y Y ver la suerte Que tenéis ahora De Digo los jóvenes De De disfrutar De todo esto O de haber nacido Ya con un Atleti En ascenso Maravilloso Pero también te digo Y os digo El haber Sufrido Tantas burlas Sufrido tantas No sé Risitas Tantas Tal También te hace De otra forma Ya no solo en el fútbol Sino en la vida ¿Vale? Y es una de las razones Por las que Yo sabéis que soy muy crítico Siempre con el equipo Muy muy crítico Y me habéis visto aquí Opiniones en partidos Que hemos ganado Poniendo de vuelta y media A todo el mundo Y diciendo las cosas Tal y como las pienso Hasta la victoria Pero Yo Lo hago Por el bien De 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 Lo Lo está Viendo Que entienda Que Incluso la victoria También se pueden sacar Conclusiones Positivas Y negativas Y que la derrota También se pueden sacar Conclusiones Positivas Y negativas Entonces Bueno Poco más que decir Chicos No me No me extiendo Mucho más Necesitaba Hacer este vídeo De verdad Este vídeo Está totalmente Improvisado Porque Solo iba a subir El de antes Solo iba a subir El del bar Este vídeo Es totalmente Improvisado No tengo guión No tengo nada Me ha apoyado En esa En esa foto De De Luis Suárez Porque me parece Lo que yo haría Si fuera jugador Del Atlético de Madrid Escribiría eso Sin duda Y Y eso Espero que no se haya aburrido Que me dejéis Lo que pensáis En los comentarios Si habéis llegado hasta aquí Hoy más que nunca En este vídeo Más que nunca Que me dejéis Cómo os sentís Respecto al Atleti Cualquier cosa que queráis Que lo voy a estar leyendo Y contestando Os lo prometo Que me dejéis un like Y que nos vemos En el próximo vídeo Chicos Y si no Esta noche En directo en Twitch Primera línea de la descripción Un besito Chao